En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Imploremos la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo firmemente, Dios mío, que por razón de vuestra inmensidad estáis en todo lugar, que estáis aquí delante de mí, dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos, y afectos de mi alma, sin poderme esconder de vuestros divinos ojos. ¿Quién soy yo, Dios mío, delante de vos? ¡Ay, miserable de mí, que bien veo, soy un puro nada, y con todo me atrevo a ponerme en vuestra divina presencia! Perdonadme, Señor, el arrojo que nace de la suma necesidad que tengo de vos. Aquí vengo, como enfermo al médico, para que me sanéis, como pecador al santo, para que me santifiquéis, y como pobre, y mendigo al rico, para que me llenéis de vuestros divinos dones. Os adoro, Dios mío, con el mayor rendimiento, por mi único soberano Señor, confesando con toda verdad que no soy digno de estos inestimables beneficios. Os suplico, Dios mío, me deis gracia, para hacer fructuosamente esta meditación, para gloria vuestra, y bien de mi alma. Dadme santos conocimientos en el entendimiento, y fervorosos afectos en la voluntad. Dadme que deseche con diligencia las distracciones de cosas malas, e impertinentes, y que esté siempre atento a lo que debo considerar, haciendo que tome resoluciones prácticas de lo que más me importa. Y para este mismo fin os ruego a vos Virgen Santísima, Madre y Amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y Santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis estas gracias, para sacar mucho fruto de esta oración. Amén. La meditación del día, por el Padre Juan Cruyset, es, que no se debe dilatar ni un solo día la conversión. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Tened ceñidos vuestros lomos, y antorchas encendidas en vuestras manos, y sed semejantes a los hombres que esperan a su Señor cuando vuelva de las bodas, para que en viniendo y llamando, le habrán al punto. Bienaventurados aquellos siervos que cuando venga el Señor los hallare velando. En verdad os digo, que se ceñirá, y los hará sentar a la mesa, y pasando, los servirá. Y si viniera en la segunda vela, y aunque vengan la tercera, y los hallare así, son bienaventurados aquellos siervos. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, velaría ciertamente, y no permitiría minar su casa. Estad también vosotros prevenidos, porque en la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Meditación Que no se debe dilatar ni un solo día la conversión. Considera que por arreglado que uno sea en su conducta siempre tiene que reformar, faltanle muchas virtudes que adquirir, réstale mucha penitencia que hacer. No hay persona que no tenga necesidad de convertirse, tampoco la hay que durante el tiempo de su vida no tenga alguna vez el pensamiento de convertirse a Dios con toda el alma, y menos que no quiera morir después de perfectamente convertida. De aquí nacen aquellos proyectos de conversión para en adelante, aquel plan de vida cristiana que se suele formar en medio de los mayores desórdenes. Espero, dice un hombre del mundo cuya conciencia está poco tranquila, espero que Dios me hará la merced de que acabe los días de esta miserable vida en una soledad, en un convento, donde no piense en otra cosa que en mi salvación. Yo, dice otro curial, deseo ansiosamente que se acabe este pleito, poner en orden mis dependencias, y retirarme de este tropel de negocios y de ocupaciones, que no me dejan lugar para dedicarme ni un solo instante al importante negocio de la salvación. Solo deseo dar estado a mis hijos, que se acabe el tiempo de este empleo, de este negro cargo para irme a enterrar vivo en un desierto, y pensar únicamente en disponerme para morir. Estos son los trampantojos con que se procuran acallar aquellos crueles remordimientos, aquellos saludables sobresaltos que excita Dios en el alma de los mayores pecadores. No hay cosa que más sosiegue ni que más falsamente tranquilice una conciencia justamente sobresaltada, que estos proyectos de conversión a cual más frívolos y más vanos. Entre todos los medios de que se vale el demonio para perder a los hombres, ninguno le sale mejor que estos propósitos siempre inútiles y siempre infructuosos. Para convertirse son menester tres cosas, tiempo, voluntad y gracia. Aunque se dilatara la conversión no más que un solo día, ¿quién nos ha dicho que tendremos ese solo día para convertirnos? Y aunque llegue este solo día, ¿quién nos asegura que entonces tendremos más voluntad de convertirnos que ahora? Y dado caso que nos hallemos entonces con mejor voluntad que al presente, porque revelación sabemos que la gracia de entonces será más eficaz que aquella que hemos resistido hasta aquí. En medio de eso este es el cimiento en que se funda este edificio imaginario de una conversión quimérica. ¿Puede haber ni fundamento más débil, ni condición más expuesta, ni proyecto menos prudente, ni suceso más arriesgado? ¿Considera que hay durante la vida ciertos momentos felices, en los cuales a favor de no sé qué ilustración interior se descubren de repente tantos defectos en las criaturas, tanto vacío en todos los bienes criados, y se siente tanto disgusto del mundo, que sin libertad se confiesa que es insensatez todo lo que no sea servir a Dios. Sobra entendimiento para rendirse a las razones que convencen ser necesaria la conversión, pero falta generosidad para resistir a las pasiones que tiranizan el alma. Ingenioso siempre el amor propio para perdernos, encuentra un temperamento entre estos dos partidos, satisface a la razón, conviniendo en que es necesaria la conversión, y se acomoda con la cobardía o con la irresolución, dilatando la conversión para otro tiempo, y con esta dilación nos pone en evidente peligro de no convertirnos jamás. ¿Qué cosa hay más incierta que el tiempo? Innumerables fueron sorprendidos por la muerte en la misma víspera de su conversión. ¡Oh, y qué cosa tan triste es morir con sólo el ánimo de convertirse en adelante! Aún no es tiempo, se suele decir, de dejar esta mala amistad, de apartarme de esta ocasión, de reformar mis perversas costumbres, de entablar una vida cristiana y arreglada. Pero, ¿cuándo será tiempo? ¿Cuándo? Cuando se apague o se entibie el fuego de la juventud, cuando la edad madura y mi propia experiencia me desengañe de las vagatelas que ahora me embelesan, cuando todas las cosas conspiren en llevarme a Dios. Así discurren casi todos los hombres sobre el proyecto de su conversión, porque ninguno se quiere morir sin convertirse, pero, ¿discurren bien? ¿Hay seguridad en llegar a aquella edad en que sosegado el ánimo, cansadas o adormecidas las pasiones nos dejen la necesaria libertad para conocer la vanidad, la insubsistencia y la nada de todo lo que ahora nos encanta? ¿De cuándo acá podemos nosotros disponer del tiempo y de los momentos de que sólo es dueño nuestro Padre Celestial? Y, ¿quién nos ha dicho que las pasiones se debilitan y enflaquecen con la vejez? Ah, que sucede todo lo contrario. Disminuyense, es así, las fuerzas del cuerpo, y hasta el ánimo experimenta los efectos de la flaqueza, pero las costumbres viciosas se fortifican, y por decirlo así, se aprovechan de la misma flaqueza del ánimo para tiranizarnos con mayor imperio. Rara vez se ve a un viejo disoluto que perfectamente se convierta. Pero dices, en todo tiempo se puede uno convertir, bien está, pero, ¿quién te ha dicho que en todo tiempo estarás en estado de convertirte? No lo quisiste hacer cuando Dios te solicitaba, cuando eran menores los estorbos, cuando no estaban tan apretados los lazos, cuando los malos hábitos no tenían tantas fuerzas. ¿Cómo puedes prudentemente esperar que lo querrás y que lo harás cuando se hayan multiplicado todos estos impedimentos, cuando estén más inveterados los malos hábitos, y cuando Dios esté cansado de tu terquedad y de tu resistencia? Ah Señor, convencido estoy de que no hay otra conversión que la que se hace en el día. Desde hoy mismo estoy resuelto a convertirme, dadme gracia para hacerlo así, porque si no me convierto hoy, corro mucho peligro de no convertirme jamás. Sí, mi Dios, en esta misma hora me quiero convertir. Propósitos Lisonjeese en buen hora uno a sí mismo con las mejores esperanzas, parézcale en buen hora que tiene la más verdadera voluntad de convertirse, dilatar un solo día la conversión es verdaderamente no quererse convertir. Clámese cuanto se quisiere contra esta proposición, no la hay más verdadera, no quieras hacer en ti mismo la experiencia, antes bien sigue el consejo del profeta, pues Dios te convida ahora para que reformes tu corazón y para que te conviertas. Hazlo desde luego sin la menor dilación. Da principio pidiendo perdón a Dios de todos tus pecados, y en especial de tu resistencia hasta ahora a la divina gracia. Antes que se pase este mismo día haz que se vean en ti algunos efectos de esta resolución. Prívate de ese juego, apártate de esa compañía, retírate de esa casa, no veas más a esa persona. Separa hoy mismo una parte de esa cantidad que debes restituir, notando que es parte de mayor cantidad que estás debiendo a fulano. Si tienes necesidad de hacer confesión general, comienza desde luego a escribirla, da principio reformando la profanidad y esas galas demasiadamente mundanas. Si en tu estado has sido menos regular, o si has edificado poco a tus hermanos, comienza hoy a darles buen ejemplo por medio de la exacta observancia de tus reglas, particularmente de aquellas que más acostumbras a quebrantar. Sigue hoy mismo este consejo, advirtiendo que si le desprecias, todo lo arriesgas. Oración final Os doy gracias, Dios mío, de la paciencia que vos habéis tenido, y merced que me habéis hecho en sufrirme en vuestra presencia en esta meditación, y aun en los buenos pensamientos, afectos y resoluciones que me habéis comunicado en ella, pues todo lo miro como venido de vos, de quien desciende todo bien. Os ofrezco, Señor, las resoluciones hechas en esta meditación en unión de los méritos de Jesucristo Señor nuestro, vuestro Hijo, para que así os sean agradables, y las preservéis de las asechanzas de los enemigos malignos. Os suplico, me deis gracia para poderlas en ejecución, y ser fiel en lo que he resuelto en vuestra presencia, para cuyo fin os suplico a vos, Virgen Santísima, Madre y Amparo de pecadores, Ángel de mi Guarda, y Santos de mi Devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis esta gracia. Amén. Gracias por escuchar este audio. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te conceda la paz.